Suscríbete, 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 suscríbete a YoNexisGamingXD Suscríbete, 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 te, te Jugando flex con seguidores en directo Bronce y plata con el real El real es la de ser más emburfiable de la historia ¿Está? ¿Se fueron a explicar todos? Mira los detalles del río ¿Qué? Voy a columbar aquí porque está mucho la torta Puto, es real, ¿cómo no le va a caer el rebote? Mira Lalo, tengo la E, Lalo, tengo la E, aguante, aguante, aguante para que los turnemos Mira, tenemos más minions Y está aquí, y está aquí Ah, no, tengo maná Mira Lalo, tengo la E, aguante, 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 aguante Vamos a dudar y a pasarse la esquina. Vamos, está bien, por la neta gankeaba. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 sin mana. ¡La plaquita, Yuli! Pero es que no tenemos mana, nos va a caer el jungler. Tenemos demasiado rato empujando. Pues que disfrutes de tu noche de juegos, ¿no? Ya me dirás qué tal, porque recuerdo que eres experto en el Dark Souls. Entonces, a ver si un día tengo así las manos potentes para el Dark Souls. ¡Ay, Dios! Me va a botear, ven, esta gente no va a pasar de mí. ¡Ven, Lalo, avise! ¡Lo que juego, la puta madre, güey! Avise, yo estoy creyendo que vas a jugar safe, porque anda ligando a Apple Voice. ¡Uy, uy, uy, Lalo, Lalo! ¡Ande, puto! ¡Pégueme! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Qué mal performance! ¿Cómo es que llegó tan rápido? Ahorita le da la PC a su hermano Challenger. ¡Es real y no joden! El espacio más Ven, tirando al Wara, eh La mata, Yole, la mata Buenas Ah, creyó que me la iba a hacer con los arbustos Ya, aquí hay que retirar a la hermosa Ah, no tiene ignite Lo mata, lo mata, lo mata Buenas La verga, se me pegó ¿Qué verga con este? ¿Es real? Yo creo que el 3 si era bronce, entonces A la verga, ¿y esto qué fue? Yo también tenía flapete Yo estaba ahí para ti En las horas oscuras Yo estaba ahí para ti En las horas oscuras En las horas oscuras No, que estompé, Yolito Vamos a tirar medio a nosotros Yolito, vaya y mate a esa gente Son malardos Ya, yo estoy aquí Estoy aquí Marico, sobrevivió las dos ultis Echale bola No, yo no les tiré ulti Ah, con razón Adiós, me morí Siempre viví Cuidado que viene el smolder aquí Sobreviví, Yolito Bueno, Lalo Dele, Yolita Pero para atrás Para la base Huya Ahí voy, Yolita Ahí voy, Yolita Ahí voy, Pelé Holdez con cojones Eh, puto dragón Así que es otro Te voy a mandar Bueno, ese fue el trech La kill Mira, la vi por la kill, brother Hola, virga Ay, me muero Ay, me muero Uf, qué merga Con la merga Ahí voy, Pepe Aguante No, man Ay, yo Hey No, man Efe Ahí voy, Yolita Ahí voy Aguante Dale, Drake F Me pido Ahí voy Lalo aguante, venga para arriba No, 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 no. Ahora todos tienen rojo, de nada. Epa, ¿y la parte de la que me ayudan? ¡Nambremen! El flash, ojo. El molde no tiene flash. El flash. Se la comió toda. Bueno, fácil. Siempre dudemos que conmigo. Bueno, ahora me siento ya venir. Se ganó, ¿ves? Cuando vamos todos, se gana. Recuperamos lo perdido. Ascendiste a Platino 3. Tenía que venir yo a levantar esta mierda. Muy es la DVD. Una vez te hazle. ¡Gracias! Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Unazatá, Beatriz! CC por Antarctica Films Argentina